El Dream Team Cuando yo te tenía conocía el amor Y ahora que te fuiste solamente hay dolor Cada vez que te miraba era toda una ilusión Y luego me derretía con todo tu calor Como llora el corazón, hoy todo es dolor Fui tu juguete, un pedazo de papel La historia que jamás comenzó Tú destruiste mi corazón Frágil cuerpo de amor Te digo en esta canción lo que siente el corazón Tú te marchaste de mi vida sin ninguna explicación Yo te llamaba sin condición Y me dejaste ahí tiro como un cabrón Ahora ya tengo otra girl en mi vida A la que le hago todo lo que a ti te hacía En la cama, en la sala, en la piscina En el auto y hasta en la oficina Estar Fui tu juguete, un pedazo de papel La historia que jamás comenzó Tú destruiste mi corazón Frágil cuerpo de amor Frágil cuerpo de amor Como llora el corazón Con tanta traición Fui tu juguete, un pedazo de papel La historia que jamás comenzó Tú destruiste mi corazón Frágil cuerpo de amor Te llevaste en tu equipaje mi vida Que entre mi vista se perdió Se perdió Se perdió Se perdió Sencillo Y se juntaron los mejores Esto es Estar, señores Estar Una nueva promesa de la música Bluma y Danny En que produce Estar 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 Estar